Abandonó Dios a Jesús cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Habrá abandonado Dios a Jesús en medio de su sufrimiento? ¿O hay una enseñanza detrás de todo esto? Veamos lo que dice la Palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, justo cuando Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, la masa bactani, que esto quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que por algún instante Jesús perdió la fe en Dios. Esto es lo que miramos cuando leemos superficialmente este versículo, pero miremos lo que explica la Palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 1, se encuentran las mismas palabras que Jesús dijo antes de morir y que David, muchos siglos atrás, ya las había dicho. En otras palabras, no es que Jesús se haya sentido abandonado por Dios, sino que Él mismo estaba repitiendo las promesas que dice ese salmo. Lo cual nos enseña que aun cuando nos sintamos solos, Dios está siempre con nosotros para ayudarnos, tendernos la mano y sacarnos adelante. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesús nos deja una enseñanza hermosa y muy poderosa, demostrándonos que Él siempre siguió confiando en Dios, ya que en el momento justo antes de morir, Él encomendó y entregó a Dios su espíritu. Definitivamente, ¿no crees que el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí fue un sacrificio sin igual y aun cuando no lo merecíamos, igualmente lo hizo por amor a nosotros? Si crees que esto es verdad, comenta el sacrificio de Jesús. Me trajo vida y vida en abundancia. Dios te bendiga mucho más.